Idolfacundo TV, ¿cómo te atreves a tirar mi celular en el inodoro? Uuu, ¿cómo te atreves a reproducir tu gotaca de Nicki Minaj, Maluma y Miriam First, en el intercomunicador? Eso es todo, está suspendido por tres días. ¿Cómo te atreves a portarte mal en la casa de mi amigo Sonic Camera Animator 2009 y empujar a mi amigo? Idolfacundo TV es castigado. Idolfacundo TV dice no Trinidad Cardona, castigado. Inspirado por Sir Watkins Productions. Este video es corto. No Trinidad Cardona. Trinidad Cardona es una basura. Idolfacundo TV, ¿acabas de decir no Trinidad Cardona? Sí, Trinidad Cardona es una basura. Evil Facundo TV, como te atreves a decir no Trinidad Cardona. Trinidad Cardona es mi cantante de R&B favorito, así como Bad Bunny, Justin Bieber y J.C. La Nebula. Eso es todo, estás castigado 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 por 73 billones 836 mil 383 millones 743 mil 638 años.